La clave, me escucha. Fronteras abiertas a esta hora de la mañana, como todos los lunes, como todos los días, y nosotros siempre tenemos que recordarte que vayas por tu café Amati, que es la cualidad de un café fresco. Vengo tirando espumita con mi café Amati, justamente que dice que un café importado directamente es de origen. Conocemos su trazabilidad, conocemos su excelente calidad, sabemos que esto ha estado semanalmente en su propia casa de tueste, y por eso es el café que te recomendamos aquí en la aldea global de Radio La Clave, diferentes variedades, arábico y blends, en caféamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y atención amantes de la lectura, solo por octubre obten un 15% de descuento en todos los libros usando el código LEERESCLAVE en broslibrerías.cl Está bueno. Está bueno. 15%, ya, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba broslibrerías donde te mantenemos al tanto de las novedades y contenidos imperdibles del fascinante mundo del libro. Y ojo que en fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar, sabor y salud en cada gota, vitaminas, antioxidantes, sin azúcar añadido. Hashtag, qué rico fructo, si quieres tener una máquina fructo, contáctalos en fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Y la primavera también ha llegado al zoológico Parque Med. Ven y conoce de fauna silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivos. Recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en Parque Med.cl. Más información en redes sociales, arroba Parque Med Min Bu y arroba So Nacional Chile. Y nuestra próxima invitada tiene que entrar pronto a pabellón. Así que vamos a aprovechar todos los minutitos que nos quedan antes de eso porque estamos en el mes de concientización contra el cáncer de mama. ¿Y qué pasa muchas veces después del cáncer de mama? Que también hay que estar constantemente revisándose. Eso es algo que están a cargo los cirujanos plásticos, los cirujanos reparadores. Ella es una de esas encargada ahí desde la clínica Aurea. Doctora Monserrat von Bona. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Nos habla desde la misma clínica? Estoy ahora en el hospital operando. Ay, se escucha cortado. A ver si quizás en otro lugar tiene mejor señal. Eso. Voy a cambiar un poquito de lugar porque estoy justo entre cirugías y ahora aquí un poquito mejor, ¿no? Ahí sí, ahí mucho mejor. Dice que es de clínica Aurea y del hospital militar también, ¿o no? Exactamente. Yo soy cirujana plástica certificada de la Universidad de Chile. Trabajo en el hospital militar y soy socia fundadora de clínica Aurea. Maravilloso. Doctora, la veo muy a tono con el cáncer de mama. Está de uniforme rosado, fíjese. ¿Y con la cintita? Absolutamente. Muy comprometida, muy sensibilizada este mes con todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama, también con la reconstrucción, con las mujeres en sí, con el género y con todo lo que nosotros podemos ayudarles, apoyarlas en este proceso que es un proceso largo, que es un proceso muy desgastador, muy devastador para muchas. Pero lo importante es saber que siempre pueden tener el apoyo nosotros, los médicos, los cirujanos plásticos, que si bien muchas veces se piensa que la cirugía plástica es netamente algo estético o va con un fin de embellecimiento, muchos de nosotros nos dedicamos una parte importante de nuestras vidas a hacer la reconstrucción. De todas maneras, hacer esa reconstrucción que renueva muchas veces a esas mujeres que han padecido de cáncer de mama y que tienen que estar atentas por si llegara a volver, ojalá no, nunca. Y me imagino que historias hay miles, muy conmovedoras, pero ¿por qué es tan importante desde su boca? Hay que nos cuente la reconstrucción. Y ahí despejemos algunos mitos, porque cuando hablamos de reconstrucción mamaria, muchas veces las mujeres pierden completamente la mama. Y ahí, yo no sé, estoy viendo a través de su cuenta de Instagram, que es doctora Font Bona, aparece información sobre los implantes mamarios. En ese caso siempre tiene que ser a través de un implante mamario, la recuperación. ¿Cómo es eso? No necesariamente. La reconstrucción mamaria es una parte importante del tratamiento de un cáncer de mama. Si bien es algo que muchas pacientes a veces desconocen, no saben qué se puede hacer, eso es alguna posibilidad que se debe conversar con las pacientes. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que existen diversas alternativas para reconstrucción mamaria. Se puede reconstruir con el tejido propio de la paciente, por ejemplo, del abdomen, al cual le llamamos tejido autólogo, de la misma paciente con el cual podemos reconstruir una mama, podemos reconstruir con tejido de la espalda, el músculo dorsal ancho y parte de la piel, nos sirve para dar un volumen mamario. Y también podemos reconstruir con prótesis o prótesis y expansor, que previamente se coloca un expansor, que es como un globito que va inflando y va logrando el volumen que queremos y finalmente lo cambiamos por una prótesis. No todas son con prótesis y muchas pueden ser realizadas también con tejidos propios de la paciente. De manera que es muy importante conversar eso previamente, que hay distintas alternativas. Sí, porque esto es algo bien técnico al final y que tiene que ver con el post-cáncer de mama, pero que le da la esperanza al final a las mujeres. Así es la cosa. Doctora, me gustaría pasar del post al pre, porque como todas las enfermedades, la detección temprana es clave, ¿cierto? Mientras antes uno detecte alguna condición o alguna enfermedad que tiene, más posibilidades tiene que salir de ella. Entonces, el examen del cáncer de mama, también las personas pueden hacerse un autoexamen, ¿cierto? ¿Hay alguna manera de uno detectar ciertos síntomas para luego ir al doctor? Sí, absolutamente de acuerdo. Se plantea que aproximadamente de los 20 años los pacientes deberían hacerse un autoexamen, que significa que en cualquier distancia, en la ducha, mientras se estén vistiendo, examinarse las mamas, tocarse las mamas en una forma ordenada, como una vuelta como un reloj, de forma de poder detectar cualquier irritabilidad, un nódulo, una alteración en la piel, una alteración en el pezón, que signifique que hay que consultar para tener la tranquilidad de que está todo normal, o si hay alguna lesión o alguna sospecha, poder llegar a un diagnóstico oportuno. Doctora, ahí se nos empezó a escuchar de nuevo un poquito cortado para ver si encuentro un lugar con mejor señal. Es que, claro, en la clínica, obviamente hay hartos lugares recónditos. ¿A qué cosas deberíamos estar atentos? Por ejemplo, ¿es algún cambio de color? ¿Cuál es una señal que dice, bueno, tengo que ir a hacerme un examen más profesional? Bueno, lo más notorio y lo más evidente es cuando uno se toca algún bulto, una masa, un nódulo, que en muchas ocasiones puede ser benigno, pero también puede ser maligno. Por lo tanto, es importante palparse para conocer su cuerpo, de forma que si en algún momento aparece algo que sea distinto, saber que efectivamente y darse cuenta que es algo distinto. Si uno nunca se ha tocado, es muy poco probable que se dé cuenta de algo que es distinto a lo que tenía previamente. Por lo tanto, la palpación de un nódulo, una masa, irregularidad, es adecuada a consultar. ¿Y desde cuándo? Por ejemplo, cambio en el pezón. A veces hay personas que en el pezón empieza a salir un líquido que nunca salió antes o que no tiene por qué salir. Y también es importante consultar en esos casos. Perfecto. Ahí de nuevo se nos volvió a pegar un poquito la transmisión, pero sabemos que está buscando el mejor lugar para la señal. ¿Y desde cuándo es bueno hacerse una ecomamaria, por ejemplo? Porque uno piensa de inmediato en la mamografía, pero ¿la ecomamaria puede ser una buena primera instancia en caso de sentir alguna de esas señales que dice? Sí, la ecografía mamaria se puede hacer en cualquier edad. De forma que ante alguna sospecha o alguna tocarse, o en cualquier edad uno se puede hacer una ecografía. Se plantea que sobre los 40 años se debe hacer un screening, que es un chequeo anual, que es regular, que se hace de todas las mujeres. Y cuando ha habido antecedentes familiares de cáncer de mama, este se debe hacer antes. De forma que si uno tiene una duda de una paciente joven, puede hacerse una ecografía, de todas maneras. Y generalmente lo que se hace es que la ecografía se complementa con la mamografía. ¿Por qué? Porque la mamografía a veces, sobre todo en mamas muy densas, no logra percibir ciertas diferencias. Y cuando complementamos con la ecografía, ya tenemos que hacer un poco más claro de lo que no vimos a lo mejor en una mamografía tan certero. La ecografía nos permite dilucidar y salir de todo. Ahí, de nuevo se nos cortó un poquito. Pero la ecografía nos permite dilucidar con tiempo. De todas maneras, doctora, sabemos que tiene ahora que entrar a pabellón, pero queremos agradecerle por estos datos, por contarnos también de que existe una esperanza respecto a las mujeres que ya padecieron de cáncer de mama en cuanto a la reconstrucción. Ahí usted también está subiendo, tiene harto contenido en las redes sociales, doctora Fontbona, sobre todo lo que tiene que ver con eso, con la reconstrucción muchas veces en situaciones como esta. Y nosotros seguimos aquí también desde Radio La Clave, comprometidos contra el cáncer de mama para que todas nos revisemos, todos también el cáncer de mama. Algunas veces también ocurre en los hombres, es mucho más mínimo, pero también han habido casos. Así que todos a revisarnos, a palparnos una y otra vez para prevenir, porque sí se puede. Un abrazo, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, recordarle a todas que lo más importante es la detección precoz. Y que sepan que siempre el tratamiento de cáncer debe ser un manejo multidisciplinario. Cirujano de mama, cirujano plástico, también todo lo que tiene que ver con la quinesiología, con la enfermedad, psicología, psiquiatría, o sea, todas las especialidades confluidas para que finalmente el tratamiento del cáncer sea el mejor posible para la paciente y pueda retomar toda su feminidad, su autoestima, y sentir que le gana la batalla. Acompañada. De todas maneras, ese acompañamiento interdisciplinario, como usted dice, es súper relevante. Así que nada más que agradecerle por su trabajo y por todo lo que nos comenta doctora Monserrat Fontbona, cirujana plástica reparadora y estética. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Chao, chao. Me parece relevante lo que dice la doctora respecto a esto, porque claro, la ecomamaria muchas veces queda de lado y pensamos solo en la mamografía desde los 40, que es, o sea, no es importante, es fundamental, así como lo es el examen de la próstata para los hombres. Y hoy en día también hay muchas más formas, más herramientas, hay incluso estos carros que se van moviendo de un lado a otro, municipales, etcétera, que da la posibilidad a las mujeres, o sea, la que la posterga, es pago, porque de verdad que están todas las opciones, hay lugares donde es gratuito. Y la ecomamaria también. Muchas veces hablamos de esto desde los 40 años, pero también hay muchos más casos, sobre todo ahora que conocemos de mujeres que han muerto de cáncer de mamá, muy jóvenes, a los 20, a los 30 años, y es por eso que la detección temprana es fundamental. Yo al menos aquí doy mi experiencia en la ducha, hago el tema de palparme las mamas, creo que es el lugar donde tenemos ese espacio, revisar una y otra vez lo que decía la doctora, el color, la textura, que no exista ningún flujo, que sea extraño, y también por todos lados, debajo de la axila, de repente como que uno piensa que es cercano al pezón, pero no, tiene que ser muy muy exhaustivo y hacerlo todo el tiempo, porque uno nunca sabe de un día para otro, esto puede ocurrir, nos enteramos hace un tiempo, Claudia Conserva que lo decía, que ella todos los años se lo hacía, y un día fue a hacerse el examen como todos los años, cáncer de mamá, y ahora de la mano de Claudia Conserva nos enteramos el viernes pasado, que Paulina Urrutia tiene cáncer de mamá, un cáncer de mamá muy avanzado, está con quimioterapia, evidentemente, no vi la entrevista, pero se nota, está sin cabello, nada, y bueno, es muy triste, no solo para ella, una figura pública, y la contención familiar es fundamental en ese tipo de casos. Me golpeó eso, le he pegado duro a Paulina Urrutia. Terrible. De hecho, el cáncer de mamá es el primer lugar en mortalidad por cáncer en la mujer, en Chile, una de cada ocho, atención, con ese dato, una de cada ocho podría desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Los síntomas, como decía la Fran, algún bulto, cambio de tamaño, cambio de textura, cambio de color, cambio en la dirección del pezón, retraimiento, qué sé yo, lo que me dejaste epaté, Fran, es que yo no sabía que se podía desarrollar en hombres, y ahora estoy gogleando, y efectivamente, existe también un, es poco frecuente, pero existe también un cáncer de mamá masculino. Así que bueno, este es un tema que es importante, en general, octubre es el mes en que se visibiliza, seguramente ustedes van a ver, muchas organizaciones, instituciones que adoptan el color rosado, que el color emblemático es esta iniciativa, si ven el YouTube de Radio La Clave, se darán cuenta también que nuestro logo está en color rosadito, como lo está apuntando la Fran en este momento, pero no es un tema de octubre, en realidad esto, en octubre se visibiliza, pero debiese estar presente siempre, porque una de cada ocho, no es una cifra menor, y es re fácil detectarlo con anticipación, no sea igual, mientras antes mejor, ¿no? Sí, me parece que, estoy de acuerdo contigo totalmente, que es algo de todo el año, por supuesto, y ahí también, ya que hablamos tanto de sororidad, desde el feminismo mismo, como esta sororidad, acompañarnos en diferentes instancias, también tiene que ver con eso, con recordarnos una y otra vez, no solo entre las amigas, entre una hija, mamá, a sus hijas, a las hermanas, estar constantemente tirando las orejas, para quienes no lo hacen, conozco un caso, todos tenemos un caso cercano, de cáncer de mamá, pero que era que todas las amigas le decían, oye, te lo hiciste, te lo hiciste, no, si no, si ya voy a ir, murió de cáncer de mamá, y dejó una hija. se molesta tanto entre los hombres, te lo hiciste, y todos lo dejan por última hora. Y además existe una demonización, de la mamografía, porque, a ver, yo nunca me la he hecho, pero Fran, no puedo, si no tengo 40, es de los 40, se me olvida, se me olvida, que eres tan juvenil. Tengo 29. Se me olvida, a mí que la Fran todavía tiene el doctor delante. Pero, pero aún así, yo soy súper precavida, me he hecho la ecomamaria muchas veces. ¿A qué edad es la mamografía? La mamografía es de los 40, igual que el... Ah, pero te queda una década todavía. Pero, tengo, conozco dos casos de mujeres que murieron en los 20 por cáncer de mama. Achuta. Entonces, claro, obviamente son casos extraños, pero es terrible, y son cánceres que después se ramifican, etcétera, y por eso me hago la ecomamaria, algo que no pudimos hablar con la doctora, es que también si uno tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, sobre todo alguna mamá, o sea, si es directamente tu mamá, o si es ya alguna tía, algo así, háganse con mayor razón el examen, y si lo pueden hacer dos veces, bueno, perfecto. Yo la última ecomamaria que me la hice me salió gratuita en un lugar aquí en Providencia cerca, o sea, de verdad, averigüen, porque muchas veces según sus planes de ISAPRE o FONASA, les puede salir gratuito, eso es relevante, y hay que seguir combatiéndolo, de todas maneras tenemos que recordárnoslo, unos a otros, los hombres también tienen un rol fundamental, así como nosotras estamos constantemente diciéndoles a ustedes, vayan a hacerse el examen de la próstata, y un sinfín de otras cosas, ustedes también tienen que cuidarnos a nosotras, y decirnos, háganse la mamografía, háganse la revisión constante, como decíamos, en la ducha, en el momento que puedan, tienen que hacer esto de palparse, no les toma más de cinco minutos, es muy, pero muy importante, y lo bueno es que sea en octubre, es que uno se planifica, entonces como están todos lados, aquí desde los medios de comunicación, nosotros cumplimos ese rol de recordarlo, uno se organiza, yo soy súper matea con eso, tengo ahí anotado toda la última vez que fui al ginecólogo, última vez que no sé qué, última vez que fui al dermatólogo, pero hay mujeres que no, hay mujeres que no tienen la agenda, hay mujeres que se les olvida, hay cuantas mujeres que son cuidadoras, de hijos que tienen alguna enfermedad, de padres, las mujeres en Chile, bueno y en Latinoamérica, en todo el mundo, son las que cuidan a otras personas, son las cuidadoras en general, y eso hace que se posterguen, muchas veces no pueden salir a hacer trámites, no pueden hacerse exámenes, porque no tienen tiempo por cuidar a un otro, es el caso de Paulina Urrutia, así de simple, ella se enteró del cáncer de mama, un día después que murió Augusto Góngora, lo dijo, fue muy terrible, y ella dedicó su vida, así como lo vimos en el documental de Maita Alverdi, a Augusto Góngora, que era su marido y que estaba con Alzheimer, y es entendible, pero ella se postergó, y ahora vemos como tiene un cáncer avanzadísimo, entonces no puede ser, que las personas que son cuidadoras, que son muchas más de las que creemos, porque están invisibilizadas, por estar escondidas, muchas veces en un hogar, muchas veces en la casa, sin poder trabajar incluso, y es una pega que no es pagada, no tienen tiempo para hacerse exámenes, entonces ahí mucha más atención, si usted está cerca de alguien que es cuidador, llévelo, llévelo a hacerse exámenes, no solo eso, de diferentes tipos de enfermedades, de cáncer, etcétera, pero por sobre todo, el cáncer de mama, por las cifras que estamos viendo, y por cuántas mujeres mueren al día, en nuestro país. No podría estar más de acuerdo, con las palabras de Fran. Es muy triste, la realidad, así que, eso de postergarse, es lamentable, pero ocurre mucho más, y no es un tema de género, ocurre mucho más en las mujeres, por cómo se da también, el tema social, así que, hay que estar atentos a eso, y ojalá también, aquí un llamado a los colegas, a los otros medios, que sintonicen con la causa, que no solo lo hagan en octubre, sino que estemos recordando constantemente, nosotros aquí vamos a tener más entrevistas, con otros expertos, ojalá con mujeres que hayan vivido algún cáncer de mama, y que hayan salido victoriosas, porque te cambia la vida, o sea, pueden quizás, quitarle una mama, como decíamos, reconstruirla, conozco mujeres que se han hecho un tatuaje, encima de la cicatriz, porque claro, es muy profundo, es muy grande, y recordártelo constantemente, frente al espejo, puede ser muy potente, pero, pero esa labor, también tenemos que hacerlo los que estamos alrededor, y quien no conoce a alguien que lo haya padecido, que al menos haya pasado el susto, así que ahí, estamos todos en esta causa. Estamos a mitad de mes, lunes 14 de octubre, esta es semana de fútbol, se empieza ya a definir el campeonato nacional, juega la selección de Chile mañana, los equipos que bajan a segunda, los equipos que salen campeón, que hasta el momento son, solo está en llamas, el campeonato chileno, Jorge Rodríguez, que viene ahora, junto a María José García, en emprender el clave, también está expectante, porque la católica tiene algo que decir, en este cierre de campeonato, antes de irnos, les quiero recomendar, Bendito Recibo, Bendito Recibo.cl, es un emprendimiento, que nace de la necesidad, de generar un cambio cultural, y una transformación integral, en el retiro, y en el manejo de, nuestros residuos, esto es por el medio ambiente, es por el planeta, una empresa, que genera un motor de cambio, generando conciencia, y responsabilidad social, así que, si ahora tienen un ratito, entren a, www.BenditoRecibo.cl, y se van a enterar, de todas las cosas, increíbles, que ellos hacen, se viene, ya se deja los diarios del viernes, ahí en donde dice, papeles, sí, porque vi algunos, que todavía, no creaban conciencia, y los tiraban al basurero, los diarios, aquí, esto fue aquí mismo, acusemos, acusemos, que dicen las cámaras, para que hay doble, espacio, para el papel, porque viste que están, las que están entre medio de los baños, y ahí los dejo yo, ahí dice papel, y ahí podemos llenar, de todos los diarios, que llegan todos los días, oye, hay que, hay que aprender a hacerlo, hay que dedicarse, el tiempo, justamente para hacerlo bien, así que, para reciclar, así es la cosa, ya, nos vamos, que tengan buen lunes, bien emprender es clave, cuídense mucho, nos vemos mañana, de 10 a 11, chau chau. Esto fue, Aldea Global, Aldea Global, nos volvemos a encontrar mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana, con Francisca Huerta, y Rodrigo Hurtado, quédate en sintonía de la clave, ya viene.